No sé, a lo mejor le gusta ser el protagonista de todos los partidos, no sé, es un buen árbitro, él debe pensar que va a un mundial y debe dar lo mejor de sí, como nosotros lo damos en el terreno de juego, y reconocer y salir así como ahorita a cámaras y reconocer cuando se equivoca, no nada más nosotros los jugadores. Eso, el jefe está ahí ahorita, que es Mohamed, y él decidirá, yo tampoco no soy indispensable en el equipo de América, si él decide que me tiene que sentar, me tiene que sentar, pero por él mismo, ya platicaremos, yo simplemente trabajar como siempre lo he hecho. Yo creo, le voy a robar el pinche de mote a la Junio, creo.